Y vamos directamente a la acción, amigos fanáticos, hoy en Superestrella, WC Domingo, el bronco, el macho de los mexicanos y de Azuelas, uniéndose al Puerto Ricandrín, el Invader número uno, para chocar ante Sabio Vega, el Boricua Mayor y el León Apolo. Dos buenos para nadie a Sabio Vega y Apolo, ¿qué puedo decir de ellos? Cuáles los dos más hipócritas, que los dos ponen una soca en el cuello y se orcan, porque uno jala para un lado y el otro juega por el otro. De eso doy yo fe, yo pongo mi cabeza un picador de lo que yo estoy diciendo, es más, hago hasta una declaración jurada si es necesario, porque yo los conozco muy bien esos dos y los que son unos hipócritas. Pero cuando estaban del lado de la familia, era lo más grande. ¿Qué puedo decir de ellos? Así que el área sur que se prepara una vez más, relevo australiano, señores, donde tú verás acción, de eso no has querido hablar, lo que va a ocurrir en Juana Díaz, tú te unes a tu pareja, o sea, a Samson Walker y Andy Levine, para enfrentarte a Pelayo Vázquez y a la artillería pesada, de eso no has querido hablar. ¿De qué tú estás hablando ahí? Ah, tú sabes muy bien de lo que yo estoy hablando, chico. Pero ven acá, tú sabes muy bien de lo que yo estoy hablando. Pero Pelayo Vázquez quiere meterse con Orlando Toledo otra vez, después de la rompía cara que yo le he dado. Es lo que tú dices, ahí está Apolo, ahí está Apolo, señores, eso es Juana Díaz, sigue pendiente, toma, tremendo el golpe, otro más, por parte de Apolo, el León de Ponce en contra del Invader. Ahí va, lo lleva a las cuerdas, lo prepara, oígame, tremendo el lazo, pero ahí está el Bronco, recibiendo golpe también. Recuerda la acción, 100% garantizada, esta tarde a las 5, en lajas, así que no te lo puedes perder. Oye, pero es que, mira, el árbitro no hace nada, no es que está gago, es que el árbitro no hace nada, esas son las cosas que yo vengo a... Esto es el hombre legal, pero el hombre no legal es Bronco, que está atacando ahora por la espalda. Bueno, por los abusos que ha estado haciendo Apolo contra el Invader, tuvo que meterse, claro, está ahí. Ahí viene el presentado de Sabio Vega, que no sé por qué se está metiendo ahí, cuando el deber de él escoger y irse para el CDT. Ajá, es eso, ahí va, señores, tremendo el golpe, choque de rudos, ahí lo prepara, ahí lo tiene para la patada. ¡Óígame! Se salió el Invader y Sabio castigó a Apolo. Sí, Sabio sabía, esa patada fue a propósito. Si yo lo sé, fue a propósito. ¿Cómo que...? ¡Eh, eh, eh! Manopla, hermano, manopla, óigame, pasa el tiempo y el Bronco con las mismas malas mañas. Vivo lo que ocurrió en el Clásico. Lo que va a hacer Juanadía. Olvídate de Juanadía, estamos hablando de esto, del golpe que le dio a Sabio Vega, y ahora el Invader también uniéndose a esta golpiza. Bueno, pero es que Sabio se lo merece, me voy a decir lo contrario. Sabio se lo merece, es lo que tú dices. Se puso a hablar mal de la familia, se puso a estar hablando barbaridades. La familia lo traicionó, chico, tú sabes muy bien todo lo que ocurrió ahí. ¿Qué? Si él venía con los trucos y haciendo este negocio debajo de la mesa. Y por eso se buscó lo que se buscó. Oye, Willy, ¿te gusta meter el diseño a lo que no estoy hablando de la verdad? Oígame, tú y Wizard estudiaron en el mismo sitio, dicen las mismas cosas. De verdad que ustedes no, no. Sabio Vega ensangrentado, señores. Y vean ahora a quién están llamando. ¿A quién están llamando el Bronco y el Invader número uno? No, pero para que vean lo que está sucediendo, para que vean la lucha. Para que vean que lucha. Aquí llega Apolo, le está diciendo que... Óigame, le está diciendo... Pero no, 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 Apolo, Apolo no se vende, señores. Apolo no se vende y ahora es que es, papá, ahora es que es. Pero, pero, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando ahora? Porque vemos, ve que Apolo es un traicionero. Ahí va, tremenda la patada, señores, la super sidekick. Ahí se prepara, óigame, lo cruzó. El Invader frenó, pero lo picó con tremendo palmetazo. Pero, ¿por qué no detiene ya esta lucha ya? Porque el árbitro no hace nada. O sea, ya esto... Mira, 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 yo de verdad, yo no puedo ya seguir viendo esto. Señores, tremenda la guerra. Todo eso en ruta a Summer Magnus. Ya vimos lo que ocurrió en el Wizard Analiza. Ya hay encuentros confirmados. Se siguen añadiendo. El próximo sábado nadie se pierda. Todo lo que va a ocurrir en Superestrella WWC. Aquí es su ruta a Juana Díaz, señores. Al Coliseo Dolores Doyita Martínez. Y el próximo domingo, que se prepare la Pepín Cestero en Bayamón.